hola qué tal bienvenido cómo estás bien sean bienvenido a esta edición que se llama momentos divertidos en warzone 2.0 con el operador de messi vamos a ver qué golazo qué partidaza una final increíble una victoria warzone 2.0 vamos al vídeo guau amo te inculta el enemigo para otro equipo ese amigo no vayas para allá no vayas bien chabón ese tipo lo tienes bien puesto los huevos entre los 10 mejores bien hecho bien hecho bien hecho ya vamos cuidado yo estoy cagado estoy escondido en las piedras guacho yo estoy tomando unos mate acá me estoy sacando las medias y me che cabeza de a dónde está escondido ten cuidado amigo atrás el gas se acerca no sé no habla nadie boludo todos cagados está bueno porque cuando les hablas ellos no pueden escuchar entendés se va a armar la podrida ¿cuántos quedan boludo? cuatro, tres equipos dos o sea queda uno ahí hay uno, ahí hay uno boludo ahí hay uno ya va a jugar para otro equipo ese ahí hay uno ahí hay uno, ahí hay uno ahí hay uno, ahí hay uno vamos para acá está ahí, está ahí se tiró un pedo y se escondió parte del equipo está fuera de la zona segura cagaron guacho, agarré las armas cagaron nomás cagaron guacho vayan para la casa nomás vayan para la casa nomás cagaron guacho han cagado lindo guacho mira quedan tres equipos somos dos equipos queda uno único en un equipo o sea están cagados a la pata nomás queda uno de cada equipo guacho están muertos están muertos allá está está ahí detrás detrás de la piedra guacho ahí está eh carabera che encima voy a guardar la partida si la ganamos guardo la partida es algo que es esto es horrible una comedia va toda youtube eh se va toda youtube chicos yo te ayudo amigo ay está a la casa a la casa a dormir las bonas a dormir en penitencia muchacho allá atrás está compañero de squad ahí atrás está ya está la tenemos ganada eh estás jodido vos que está escondido estás jodido estás muerto estás muerto no en serio buena conducta chicos vamos a ser profesionales y divertirnos vamos a divertirnos chicos oh papá ahí se murió papi mira como te mato papi no en serio mi nombre es Cedaros gracias por participar no queremos seguirme en youtube y mirar los videos momentos graciosos pulmes en warzone 2.0 Vamos a ver cuánto más damos, yo creo que maté 2 Ahí está, se tiró, ahí está el Messi, ahí está el carroñero Genial chicos, les ha gustado, les ha gustado, dale un hermoso like Y nos vemos en el próximo video de Warzone 2.0 Con Edaros y el operador de Messi aquí en este canal, amigos Besos, saludos y pelotazos Aguante el pirulete, Messi, Messi te la aconseja